Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Pixel Muerto y estamos en un nuevo vídeo hablando acerca de la Steam Deck. ¿Qué te voy a contar hoy? Pues aquí tengo mi pequeña chuleta totalmente analógica en la que te voy a contar 7 cosas que no deberías hacer con tu Steam Deck. Y la primera cosa que no deberías hacer, sobre todo si tienes el modelo de 64 GB o de 256 GB, es comprarte una microSD barata. Te va a dar muchísimos dolores de cabeza, va a ser extremadamente lenta la descarga, la instalación, la carga de los juegos, puede que te petarden, vamos, finalmente puede que se corrompan los diferentes bloques y te quedes sin dinero y sin microSD. Así que indudablemente lo que tienes que hacer es elegir una buena marca de microSD. Te dejo en la descripción de este vídeo, por ejemplo, un enlace de una que puede ser bastante interesante, que es la que yo utilizo. O sea, sí, que tienes que buscar ofertas o menos que los precios estén bien porque no siempre lo están. Pero no ahorres en tu microSD. Otro de los puntos, si te parece una broma, es que no deberías tirar la caja y los embalajes que vienen con tu Steam Deck. ¿Por qué te digo esto? Si eres uno de los afortunados o de los valientes que ha decidido comprar una Steam Deck y probarla, es probable que no cumpla todas tus expectativas o que con el paso del tiempo salga una Steam Deck 2 o lo que sea y la quieras vender. Y parece que no, pero el hecho de conservar el embalaje, el conservar todos sus accesorios y todo muy cuidado, pues le da un plus a la hora de poder venderlo de segunda mano. Así que mi consejo es que si tienes un huequecito, que siempre se puede sacar alguno, no tires su caja, no tires sus plásticos, no dañes el embalaje porque va a permitirte que no se devalúe tanto tu Steam Deck en un futuro. Y una de las cosas que he visto que realmente me preocupó en un par de ocasiones que estuve hablando con varias personas fue el hecho de que cargaban la Steam Deck con un cargador que no era el suyo. Bueno, aparte de que en principio no es nada aconsejable, sí que es verdad que hay que tener precaución con una cosa en concreto. Tienes que mirar si el voltaje y el amperaje es el correcto. Esto, bueno, pues puedes encontrar muchas guías e información en internet. Yo sí tengo la oportunidad de dejar algún enlace para que puedas verlo con claridad. Pero siempre y cuando sea inferior al del propio cargador de la Steam Deck, no habrá ningún problema. La Steam Deck te dirá, estás usando un cargador de carga lenta, me estoy cargando lentamente, pero bueno, no habrá más handicap que ese. Sí que es verdad que si esto no se cumple y es lo contrario, es decir, es superior porque quieres cargar tu Steam Deck más rápido, lo que puedas hacer es dañar tu batería o, bueno, pues hacerte daño tú, pues debido a eso, ¿no? A algún tipo de mal funcionamiento que pueda tener y llevarte al final tú los platos rotos. Así que en ese sentido lo que te puedo decir es que tengas mucho cuidado con el trato que le das a la batería de la Steam Deck porque va pegada y no se puede sustituir fácilmente. Cambiar el SSD. El cambiar el SSD no deberías hacerlo. Y bueno, aparte de que di en el, creo que un vídeo hace un día o dos, no recuerdo muy bien, el penúltimo o el último que hablaba justamente de este tema, yo he de decir que cambiar el SSD no deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque te va a suponer la restauración completa del sistema operativo. El hecho de que tengas un extremado cuidado con el SSD que seleccionas en tu compra, a ver si lo puedes devolver y demás, que sea compatible para poder utilizarlo con la Steam Deck. Y por otro lado, ya Valve anunció que había varios discos duros que hay que tener mucho cuidado con el cambio y demás. Y el tercero y no menos importante es que mientras estás haciendo la instalación y estás muy confiado de ti mismo y tus habilidades, puede que dañes algo y luego la reparación, como sabes, cuesta muchísimo conseguir Steam Deck, pues te costará infinitamente más conseguir repuestos o algún tipo de soporte por parte de alguien que te pueda dar una solución si has hecho algo que no debías y te has cargado algo que, bueno, es irreparable. No deberías instalar juegos pirata. Hay muchísimos motivos por los que te puedo decir esto. El primero de ellos es que se me ocurre, es que moralmente, pues no es correcto porque hay una serie de personas que son los artistas. Ya no hablo de lo que son las empresas porque siempre sabemos que hay empresas que se lucran tremendamente a nuestra costa con los márgenes que ponen, pero sí que es verdad que hay una serie de artistas que están detrás que algo les va a llegar y que eso, al fin y al cabo, pues es lo que les apoya a continuar con su trabajo. Por otro lado, tenemos tiendas de claves que te puedes ahorrar hasta un 70%, como lo son Instant Gaming, que yo lo utilizo muchísimo, como son Eneva y tantas otras que hay que se pueden encontrar fácilmente. Temas digitales, juegos digitales, son muy baratos. Por otro lado, también, ya lo que sería la parte práctica, si estos dos puntos te dan igual, vas a tener una versión del juego que te va a costar horrores instalar y configurar para que te funcione, te van a dar dolores de cabeza, como me los han dado a mí porque yo he estado horas y horas intentando hacer funcionar juegos y es que sencillamente no funcionan. Ya está, por el SteamOS no funcionan. Si instalas Windows es otro cantar, pero el rendimiento que tendrás será inferior y tendrás que configurar los mandos porque no te van a funcionar. Aparte de todos estos motivos que te he dado, en cuanto al rendimiento, vas a tener una versión antigua que no está actualizada y el rendimiento que tendrás en tu Steam Deck no será el óptimo que sacó la compañía para el dispositivo. Por ejemplo, el Cyberpunk yo lo tengo original y tiene incluso un modo de configuración que es Steam Deck, es decir, es bajo, medio, alto, Steam Deck. Entonces, en ese sentido, no deberías comprar juegos pirata. Una de las cosas que tampoco deberías hacer es borrar el sistema operativo que viene instalado en la base del DSSD de la Steam Deck que te has comprado. Es decir, cuando tú vas a instalar el Windows 10, si te apetece, Windows 11, quieres experimentar y demás, tú puedes prepararte un pendrive, lo enchufas y lo que haces es, pues, instalar, machacar, como se suele decir, ¿no? Instalar encima del sistema operativo, borrarlo todo y poner el Windows 10, lo que te dejará únicamente con el Windows 10 cuando enciendas la Steam Deck. Sin embargo, no considero que deberías hacer esto, básicamente porque te tocará, en el caso de que no estés conforme con el resultado, cosa que diría que el 90% de las personas no lo están, porque si no todo el mundo hablaría de lo maravilloso que es Windows en Steam Deck y no es lo que escucharás ni lo que verás por ningún lado. Y quieres volver al sistema operativo original, vas a tener que volver a preparar otro pendrive, vas a tener que bajarte nuevamente el sistema operativo, vas a tener que nuevamente hacer una instalación completa y configuración completa de los perfiles, de los diferentes canales que hay de sistema operativo, es decir, vas a tener que hacer como si te acabas de comprar, pues, rehacer todo esto. Evidentemente, mi consejo es instalarte el Windows 10 o Windows 11 en una tarjeta microSD de alto rendimiento, la pones ahí y si no sabes cómo puedes arrancar con los dos, pues, tienes un vídeo en mi canal, investigadlo, que por ahí está. Y la séptima cosa que no deberías hacer, indudablemente, es no suspendas tu Steam Deck con un juego AAA abierto. Y puede que, bueno, lo hayas notado o no lo hayas notado, te invito a que lo experimentes, porque al menos en el canal beta del última versión del sistema operativo que hay disponible, a mí me está sucediendo, o sea, doy fe de ello. Es que si yo tengo abierto, por ejemplo, el Cyberpunk, que es el juego que ahora mismo estoy jugando, y lo bloqueo con el botón, como ocurriría en otras consolas, me he dado cuenta de que al volver a jugar se me ha drenado, depende del tiempo que haya estado suspendida la Steam Deck, se me ha drenado un 10, un 15%, o a veces incluso un 20%, y cuando voy a jugar digo, ¡eh, qué ha pasado! Sin embargo, he hecho la otra práctica de decir, bueno, pues, guardo partida, cierro el juego, y después o apago o suspendo la Steam Deck, y evidentemente, pues, era un 1%, un 2% como mucho. Así que no creo que para nada debas suspender tu Steam Deck con un AAA abierto. Por muy tentador que pueda sonar, pues, parece que hay algo que no, algo que no. Bueno, espero que te hayan sido útiles estos 7 puntos que te he comentado. Déjame si se te ocurre alguno más, o, bueno, aporta un poquito a la comunidad, si tú tienes alguna idea que no nos has comentado hasta el día de hoy en los comentarios. Por supuesto, muchas gracias una vez más por tu tiempo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!